Bueno, buenas tardes. Nos toca un panel que tiene una triple dificultad. Uno es competir con el hambre que muchos van a empezar a sentir a eso de la primera presentación. El segundo, y quizás uno de los más potentes, es responder una pregunta extremadamente complicada en el contexto que hemos discutido durante la mañana. O sea, cuando ustedes ven ese signo de interrogación ahí, ese laberinto verde en el que nos motivan en esta conversación, ¿cómo salimos de ahí? Sobre todo en este contexto en que hay confianzas debilitadas, hay una cierta complicación en términos de productividad, etc. ¿Cómo salimos de ahí? Y la tercera es cómo lograr condensar en estos 18 minutos que cada uno tiene una respuesta razonable a esta interrogante. Vamos a tratar de hacer, entonces, dar respuesta a estas tres complicaciones particulares que tiene el panel. Bueno, como en la mañana, cada expositor tiene 18 minutos. Le vamos a ir tomando el tiempo con el semáforo que está ahí. Y vamos a comenzar con el primero de ellos, con don Eduardo Engel, que es profesor titular de Economía de la Universidad de Chile. Ha publicado extensamente sobre el tema. Obtuvo la medalla Fritz de la Econometric Society en el 2002 junto a Ricardo Caballero. Preside el Centro de Pensamiento de Espacio Público. Y hasta hace poco presidía también el Consejo Fiscal Asesor del Gobierno. En 2015 presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. E ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctor en estadística de la Universidad de Stanford y doctor en economía del MIT. Don Eduardo, adelante sus 18 minutos. Buenas tardes y gracias a Corparacanía por la invitación a este impresionante evento. Escándalos de corrupción hay en todas partes. También en los países más desarrollados. Lo que distingue a un país de otro no es si hay o no hay escándalos, sino que cómo reaccionan frente a esos escándalos. Hay países en que no pasa absolutamente nada, en que quienes dirigen el país son incapaces y hacen algo al respecto. Y hay países que toman esto como unas oportunidades para fortalecer sus instituciones, aprobar leyes y, en general, evitar que vuelvan a suceder en el futuro. Ejemplo en que está pasando poco o nada no solamente es Brasil, que tiene el tercer gran escándalo en 20 años, producto de financiamiento ilegal de la política y que está asumiendo una crisis económica profunda con un producto que cae cuatro puntos y que se debe en gran medida a ese escándalo. Sino que también países como España, en el cual el caso Bárcena, menos conocido pero gravísimo en cuanto a los montos y en cuanto al gran grupo de políticos que involucra, tampoco ha sido capaz la dirigencia política en España. Hace ese cargo y la reacción de la ciudadanía española ha sido elevar a dos nuevos partidos políticos como una opción alternativa a los partidos existentes y producto de eso llevan seis meses sin poder formar gobierno. La historia que les voy a contar en los 17 minutos que me quedan es sobre cómo reaccionamos en Chile frente a los escándalos de corrupción, la comisión que me tocó presidir y cómo eso, voy a argumentar, permite ser optimista respecto de nuestra capacidad de reacción. Todo comienza a fines de 2014 cuando se destapan escándalos de financiamiento irregular de la política con el caso Penta. El 2015 aparecen otros escándalos, SQM, Corpesca y también tenemos el caso Cabal llevando a la Presidenta a crear este Consejo Asesor contra los conflictos de interés del tráfico de influencias y la corrupción. Nos dieron 45 días para evacuar un informe con propuestas en los temas que nosotros estimáramos convenientes que se hicieran cargo de que en el futuro este tipo de situaciones no volvieran a repetirse. Si ustedes ven la confianza que aparece ahí en tres instituciones claves del Estado, el Congreso, el Gobierno y los partidos políticos, ya no eran muy altas al comienzo, tenemos las primeras dos barras en cada caso para el 2002, 2003 y el 2012, 2013, pero después de esto caen a niveles bajísimos. En el caso de los partidos políticos está dentro del margen de error el número cero, esencialmente. Está en 3%. En este Consejo, desde el primer día, concebimos que estos escándalos que habían motivado la creación eran un reflejo de instituciones débiles. Chile, para 1990, tenía instituciones que eran mejores que su nivel de desarrollo, pero en los 25 años que siguieron nos desarrollamos de manera impresionante. Hay temas que quedaron pendientes, pero claramente nuestro desarrollo fue impresionante y las instituciones nos fueron creciendo la mano con ese desarrollo. Y por lo tanto, mirando la experiencia comparada, nuestro diagnóstico fue que estas crisis abren la ventana de oportunidad para hacer reformas que en tiempos normales no se pueden hacer porque hay ciertos agentes políticos con derecho a vetarlas. En estos momentos, en cambio, si es que existen los liderazgos, existen las propuestas, existe la decisión y existe un rol activo en la sociedad civil que va a ser clave, uno puede lograr estas reformas que aprovechan esta oportunidad y los transforman en una crisis en una oportunidad importante. 16 consejeros muy diversos en cuanto a profesiones, abogados, muchos abogados, economistas, cientistas políticos, psicólogos, un filósofo y también diversos políticamente, desde doña Olga Feliu hasta Manuel Riesco pasando por un espectro entremedio que cubre prácticamente todo el espectro político. El informe que entregamos consta de cinco grandes capítulos con 21 eras temáticas y 236 propuestas concretas. Desde un comienzo decidimos lo que vamos a buscar son propuestas concretas que uno después pueda evaluar si efectivamente se implementan o no se implementan y además buscamos la unanimidad. A pesar de la diversidad política y profesional, logramos unanimidad en la inmensa mayoría de las propuestas, un 92%, 217, 236 fueron unánimes. Y es interesante notar que si ustedes miran el documento que está en la página web correspondiente, hay un diagnóstico inicial. No pierdan su tiempo. El diagnóstico no dice nada porque no estábamos de acuerdo en el diagnóstico de cómo llegamos a esta crisis. Había visiones muy distintas respecto de los orígenes de esta crisis. Sin embargo, llegaba el momento de proponer medidas concretas para salir de esta crisis, yendo a la pregunta de este panel, gente muy diversa pudo ponerse acuerdo en una inmensa mayoría de propuestas. Y de hecho, las 19 donde hubo diferencias, tampoco es que son diferencias de acuerdo a posiciones políticas. La mayoría de esas son diferencias de que hay un consejero obsesionado con algo y que no hubo cómo convencerlo. Así que, una lección que creo que es útil e interesante. Vamos entonces a los cinco grandes capítulos de esta agenda. Típicamente, la gente conoce solamente lo que tiene que ver con dinero y política, y va mucho más allá de eso. Y ese es uno de los puntos que espero poder convencerlos en esta presentación. Ahí están las cinco grandes áreas. Vamos una a la vez. La primera área tiene que ver con el control de la corrupción. Tiene ocho áreas temáticas. Y los primeros tres les voy a contar. El primero tiene que ver con municipios. Nuestro diagnóstico fue que, si ustedes miran los indicadores internacionales, Chile en general aparece bien en tema corrupción. Dentro de América Latina, en primer lugar, junto a Uruguay, en el contexto internacional, a un nivel no muy por debajo del promedio de la OECD. ¿Por qué? Si uno habla con la gente y hace estas evaluaciones, en forma un poco resumida, el diagnóstico es que, a nivel de gobierno central en Chile, hay poca corrupción y, a nivel de gobierno municipal, manejan poca plata. Es decir, básicamente, esa es la diferencia. Entonces, nuestra propuesta tiene dos componentes. Los problemas que hay a nivel municipal y, en general, a nivel de gobiernos regionales en Chile, se den en parte por falta de capacidad profesional. Lo que Eduardo Vistán habló todo el tiempo de Capital Humano en su presentación. Ese es un tema clave y, por lo tanto, las propuestas combinan fortalecer en la parte profesional los municipios con cerrar una serie de espacios que son propensos y son fértiles para la corrupción. Segundo gran tema en este tema, alta dirección pública. En la crisis anterior, el Mopgate, se crea la alta dirección pública. Es un avance clave. Chile, finalmente, tiene un servicio civil como los países desarrollados. Sin embargo, habían ciertos resquicios que se habían encontrado con el tiempo para eludir la alta dirección pública. Los provisorios transitorios era un mecanismo sobreutilizado, no en el espíritu en que estaba la ley, sino que abusado por gobiernos de distinto color. Cerrar esas posibilidades y, además, extender la alta dirección pública una serie de servicios donde no aplicaba en el pasado. Y el tercer área de los ocho, dado el tiempo que tengo, es el de cómo gastamos las platas públicas. Está Chile Compras, en su momento fuimos pioneros, ya no somos líderes de América Latina, en el momento de modernizar Chile Compras. Está el tema gasto en defensa, que hemos visto escándalos recientes que dejar en claro que es un tema en el que podríamos gastar mejor las platas. Y está el tema también de cómo se gastan las platas en obras públicas. Y ahí, entonces, tres áreas temáticas que pusimos. Segundo gran tema, el tema de los conflictos de interés. Primer subtema en este tema, la puerta giratoria. Gente que sale de gobierno, sale de ser autoridades y toman posiciones en que podrían tener un conflicto de interés. O gente que, al ingresar a un cargo de gobierno, tiene un conflicto de interés respecto de dónde vienen. Segundo gran tema, declaración de patrimonio e intereses. Chile tiene declaración de patrimonio e intereses desde hace muchos años, pero no servían para nada. No tenían un nivel de detalle necesario para que fueran de utilidad y, por ejemplo, poder detectar rápido si alguien duplica su patrimonio y empezar a preguntar por qué. Tampoco servían para que en tiempo real, al estar en una comisión en el Congreso, se pudiera exigir a un senador o diputado que se inhabilitara en la votación de un cierto tema. Tercer gran tema es el que todos conocen, dinero y política. Está la primera parte que es partidos políticos y en cual nuestro diagnóstico fue una falta de democracia en todos los partidos tradicionales, acá no hay mayores excepciones, y también una falta de recursos públicos porque todo el financiamiento era privado o de activos propios del partido. La propuesta nuestra fue platas públicas, pero a cambio de eso democratización en serio de los partidos políticos en cómo funcionan. Segundo gran tema acá es financiamiento de campañas y el tercer tema es tener un ente regulador que fiscalice bien los cambios legales en los dos temas que van más arriba. Cuarto tema, para este grupo que hay bastantes empresarios, muy importante, cómo recuperamos confianza en los mercados. Y ahí tenemos tres áreas temáticas. Una primera, fortaleciendo los entes reguladores y la experiencia comparada dice que para que funcione bien todo lo que es detectar y castigar cuellos de corbata, de cuello blanco, se necesita, de manera clave, usar bien la delación compensada y proteger a los informantes. Eso es lo que funciona en otros países y no tiene por qué no funcionar en Chile pero requiere un buen diseño. Estamos viendo en la etapa final en estos días una ley para fortalecer la legislación de libre competencia que incluye las penas de prisión en los casos más serios de colusión, de carteles y que hace que interactúe en forma virtuosa lo que es penas de cárcel con lo que es delación compensada. Un tema técnicamente nada de trivial y que tiene que ir con esta agenda. Segundo, si le doy más poder a entes reguladores tengo que asegurar autonomía del gobierno turno y eso es lo que se llama el segundo punto y el tercero es seguir fortaleciendo los gobiernos corporativos en las empresas chilenas. Este es un tema en que no había avances a punta escándalos. Las gran reformas vinieron después del caso Chispa de fin de los 90 pero hay una serie de temas pendientes y los incluimos en esta agenda. Todos los temas acá con la heterogeneidad que va desde Manuel Riesgo a Olga Feliu aprobados por unanimidad. Ninguno tuvo un voto de minoría. Finalmente, quinto tema son temas varios pero ahí está el tema de educación ética y cívica en los colegios en las escuelas y está el tema también de un defensor ciudadano. ¿Qué siguió después que le entregamos este informe a la Presidenta el 24 de abril del año pasado? Cuatro días después de una cadena nacional la Presidenta anuncia los principales elementos de una agenda probada y transparencia y luego ingresan 18 proyectos de ley al Congreso una serie también de medidas administrativas y comienza lo que es esta agenda. ¿Cómo fue esta agenda? De menos a más. Partió lento, partió con ministros que entre tanto están siendo investigados pero eventualmente fue adquiriendo vuelo. Por el lado del Ejecutivo un compromiso importante de ministros claves a mi juicio pero con poco de capital político para gastarse en esto. De modo que las cosas que molestaban los partidos políticos era difícil insistir demasiado cuando podían no votarles otros proyectos de ley de interés para el Ejecutivo. En el Legislativo recientemente hubo parlamentarios que fueron liderando esta agenda partiendo por el Presidente del Senado también presidentes de comisiones claves en las dos cámaras y que fueron sacando adelante esta agenda y mejorándola con buenas indicaciones al igual que el Ejecutivo. De la parte comunicacional inicialmente débil comunicar 21 proyectos de ley no es fácil pero había ideas comunes a ellos como mejorar la calidad de la democracia eventualmente eso también fue mejorando. Rol de los medios de comunicación un rol que ha sido yo creo muy positivo denunciando estos escándalos una vez que hice un poco más de prioridad pero analizando su conjunto mi evaluación es claramente positiva y un desafío grande que viene en la etapa en que estamos ahora de reconstrucción y de básicamente en la medida en que se van avanzando muchos temas como se está haciendo y también comunicando que vienen esos avances. Y finalmente la sociedad civil siempre importante la ciudadanía es clave pero en una situación de liderazgos debilitados en que la aprobación de la presidenta del Congreso de los políticos en general es muy muy baja el rol de la ciudadanía es muchísimo mayor aún el rol de la sociedad civil ha sido clave y para poder cumplir ese rol requieren de información uno no puede presionar porque las leyes salgan buenas y no sabe qué se está legislando y fue en ese espíritu que Espacio Público la fundación que presido junto a otra fundación especializada en sitios web y en redes sociales Ciudadanos Inteligentes creamos en noviembre del año pasado una página web que es el Observatorio de Anticorrupción observatorioanticorrupción.cl en la cual semana a semana vamos evaluando lo que está pasando con cada una de las comisiones del Senado y la Cámara en que están viendo estas leyes y poniendo notas notas del grado de avance de 0 a 100% y notas de la calidad de las leyes que están saliendo entre 1 y 7 30 expertos que ponderaron la importancia relativa de todas las medidas que propuso el Consejo y luego sacamos promedios para cómo va esa agenda ahí está un poco esta página web y pasamos entonces a lo que sale de esta evaluación tenemos una nota promedio de toda la agenda un 4,3 con un grado de avance un poco sobre 50% pero eso esconde gran diversidad dependiendo del área temática y por lo tanto acá lo importante es ver el detalle de las áreas temáticas tenemos 5 áreas temáticas en que hay leyes aprobadas y se están implementando tenemos otras 5 en que hay buenas leyes que están en el Congreso y que se han anunciado van a ser prioritarias para la legislación de este año 2016 tenemos 2 más que también están anunciadas entre las prioridades pero en que ha pasado muy poco todavía por lo tanto las pongo en una sección diferente y finalmente 9 áreas temáticas donde no ha pasado nada ahora esto mucho es poco comparemos el escándalo anterior llevó a dos grandes reformas el del 2004 ya vamos en 5 acá y grandes o aún más grandes que las que fueron la vez pasada el segundo cuando nosotros preparamos este informe de las 21 de las temáticas pusimos 12 como prioritarias y pensamos siempre que si se aprobaban 6, 8, 9 ya era un cambio sustancial claramente llevamos un avance importante también es igual de cierto que este año está la oportunidad de mejorar proyectos de ley importantes y finalmente también están temas que quisiéramos poner en la agenda y que aún no lo están déjenme darles detalles entonces de esos tres grupos las 5 áreas temáticas con leyes aprobadas son las que están en esta transparencia digamos declaración de patrimonio e intereses a nivel OSD y con la autoridad fiscalizando y por lo tanto esto va a ser un cambio importante segundo a partir del segundo semestre este año en todas las escuelas de Chile vuelve la educación cívica y ética y tercero cuarto y quinto la ley de partidos políticos con partidos con mucho mayor democracia interna futuro hay una transición de un año es importante apoyar al CERVEL como ciudadano y ponerle presión en ese proceso pero claramente vienen partidos políticos muy distintos a los que hemos conocido en el pasado y de la misma forma también vienen campañas políticas muy distintas del pasado con financiamiento que va a ser transparente no vamos a tener las ciudadanas gigantografías va a estar prohibido el financiamiento de las empresas en general un cambio positivo en lo que es la relación entre dinero y política las cinco áreas que están en carpeta para este año alta elección pública cerrar los vacíos y extender la alta elección pública el proyecto es un buen proyecto ya salió la Cámara de Diputados está en el Senado y promete segundo tema es corrupción en planificación territorial esto es el caso cabal también hay un proyecto avanzando también tiene elementos positivos y los tres que siguen son los temas que tienen que ver con confianza en los mercados el Ministerio de Hacienda ha hecho la pega son proyectos valiosos hay elementos que se pueden mejorar el Ministerio anunció una serie indicaciones que los mejoran de manera importante de modo que esas notas que ya son azules mejoran aún más y por lo tanto es de esperar que estos proyectos también sean aprobados en el transcurso de este año ahí están dos áreas temáticas que están en la agenda pero todavía con poco movimiento en el Congreso uno tiene que ver con la puerta giratoria digamos y el otro tiene que ver con el defensor ciudadano finalmente áreas en que no ha pasado nada todavía quizás la más importante a mi juicio todo el tema municipal también importante todo el tema como se gastan las platas públicas son las dos áreas en que uno quisiera en algún momento instalarlo en la agenda y ver avances importantes voy a cumplir con el tiempo ok desafíos primero con los temas que ya están aprobados que la implementación sea buena las leyes son condición necesaria pero no suficientes en muchos temas para avanzar yo sí creo que son necesarias sé que hay un debate con los abogados en el tema pero creo que en Chile hacer cumplir las leyes que teníamos antes no servía para nada porque las leyes no eran buenas eran tan diseñadas para que no funcionaran en muchos de estos temas pero una vez aprobada una ley hay que implementarla bien y hay un rol clave de la ciudadanía estamos trabajando en un observatorio de implementación para seguir en esta línea segundo con los proyectos de ley que están en el Congreso mejorarlos en el proceso legislativo también estamos trabajando en eso desde espacio público desde muchas otras organizaciones de la sociedad civil también tercero instalar los temas pendientes el tema municipal el tema de gasto de platas públicas siendo a mi juicio los más prominentes ahí cuarto y comenzando la conversación con lo que imagino viene después cómo interactúa esta agenda la agenda fortalece nuestras instituciones democráticas la agenda anticorrupción con otros temas que están en la agenda uno de ellos el tema de la nueva constitución a mi juicio no son sustitutos sino que complementos es decir claramente las nuevas constituciones no se hacen cargo de los problemas de corrupción dato empírico uno mira los indicadores de corrupción en los países en que hemos tenido cambios constitucionales importantes en América Latina y en promedio la corrupción no mejora ni empeora después de los cambios constitucionales sigue más o menos igual sinceramente la evidencia ahí es que acá se pueden complementar estas dos agendas pero no es que una sustituya a otra otro que estaba en la presentación que envío al final pero no en la que está acá pero les cuento es todo lo que es descentralización un tema bien sensible de seguro para la Araucanía no voy a entrar en ese tema no es muy fuerte pero lo que sí puedo decirles es que desde la perspectiva de la corrupción es clave primero fortalecer la probidad en los gobiernos regionales antes de entrar en un proceso en serio de descentralización los indicadores de Chile en materia de corrupción van a empeorar notablemente si descentralizamos sin antes fortalecer profesionalmente las regiones y cerrar espacios de gasto discrecional y manejo discrecional de platas es una afirmación no trivial pero la cual creo firmemente finalmente ¿cómo salimos? parte de cómo salimos y solo parte es lo que yo les he contado acá que es básicamente asegurando a la ciudadanía que a futuro este tipo de situaciones no vuelven a suceder o si suceden van a ser sancionadas de hecho tenemos un problema grande en este momento porque muchas de las conductas poco éticas al menos y en algunos casos claramente ilegales en el pasado no van a ser condenadas judicialmente porque ya se prescribieron o ni siquiera eran ilegales entonces parte es qué hacemos respecto al futuro y ahí está esta agenda anticorrupción la otra parte es qué hacemos con el pasado y ahí está el tema judicial que es seguramente un tema que abordarán los otros panelistas o si no en la conversación posterior en resumen entonces estamos avanzando mucho más de lo que la gente percibe en la agenda anticorrupción hay proyectos de ley aprobados que nadie soñaba que iban a ser posible aprobar hace tres años porque no había el más mínimo piso político hay proyectos que están siendo tramitados en que vale exactamente lo mismo cuando me reuní con el asesor del ministro hacienda hace seis o ocho meses me decía ustedes nos ponen un 4,8 por la dirección pública este es el cuarto intento los otros tres intentos que hubo en el 2006 2008 2010 no pasó absolutamente nada cómo no valoran de que finalmente estamos avanzando en este tema realmente estos son temas en los cuales están totalmente bloqueados y se logra avanzar en este momento se requiere la ciudadanía activa interesada poniendo presión cuando falta algo y también celebrando cuando se avanza acá no es solamente poner presión también es muy importante valorar los avances porque ha habido una serie de avances muy importantes y los van a ver a futuro Chile tiene un activo enorme en la capacidad de indignación de espanto de la ciudadanía frente a lo que pasa en otros países no existe esa capacidad yo he viajado mucho para mí que la tiene últimamente en esta agenda y hay diferencias notables es un activo enorme que tenemos lo estamos aprovechando bien y depende de todos nosotros que todo esto llegue a buen término muchas gracias aplausos